La noticia positiva es cortesía de Óbice. Este día en la aduana Las Manos, autoridades de educación de Honduras hicieron la entrega oficial de la antorcha centroamericana de La Paz a las autoridades educativas de nuestro país vecino de Nicaragua. Estamos contentos porque estamos culminando con éxito una actividad que inició con muy buen suceso en la frontera entre Honduras y Guatemala. Nos sentimos contentos porque hay mucho civismo, hay mucha participación de los ciudadanos a todas las instituciones que han sido parte y hoy acá estamos entregando en la frontera de Las Manos la antorcha Nicaragua y nos sentimos satisfechos porque ha habido mucha participación igual a ustedes como prensa que han venido haciendo todo el recorrido con nosotros, con los estudiantes, con los maestros, con la policía, el ejército, COPE, con los bomberos, en fin, todas las instituciones que se han participado. Yo siento una satisfacción enorme de estar acá culminando con éxito esta faena. Una vez más, Honduras y todos los centros educativos, todas las instituciones involucradas cumplen con este... Claro, una vez más nos hemos visto involucrados todos y hemos hecho una labor exitosa, siento yo, porque ha habido mucho civismo. La noche de anoche, una velada artística maravillosa en la ciudad del Paraviso donde hubo mucho derroche de cultura, de arte, de tradición y sobre todo que el pueblo paraiseño se volcó a la plaza Ramón Ignacio Díaz, vimos esa plaza completamente llena. En este magno evento se contó con la participación de diferentes centros educativos de Honduras y de Nicaragua, deleitando a la población en general que asistió a la entrega de la Antorcha Centroamericana de la Paz. La verdad que sí, nosotros hoy como ya... Siempre lo hemos recibido siempre como municipios, siempre nos han dado esa cuota de poder, pero no había una resolución. Hoy ya nosotros pues tenemos una resolución ya de gobernación, ¿verdad? Que se nos dio a favor del municipio de Alauca, pues hoy ya todo el mundo lo sabe que aquí donde estamos instalados lo que son las oficinas de la banda de las manos, pues pertenece al municipio de Alauca. El día de hoy las autoridades hondureñas, tanto educativas como policiales, militares y los gobiernos locales fronterizos a este punto de las manos, estamos haciendo entrega de la Antorcha de la Unidad y la Libertad Centroamericana para que continúe con su recorrido hasta llegar a la ciudad de Cartago, Costa Rica, en donde culmina este recorrido por todos los cinco países de Centroamérica con una expresión durante todo su recorrido de que los centroamericanos debemos ser una sola nación. Como siempre la Policía Nacional tiene que estar en todo este tipo de eventos, ¿verdad? que llevan a cabo en nuestro país y el día de hoy no es la excepción, tenemos un dispositivo de seguridad montado, ¿verdad? desde que inició la entrega del departamento de Francisco Morazán acá al departamento del Paraíso, en todo el eje carretero, hasta llegar acá a la aduana, donde ya va a ser entregado, ¿verdad? a la hermana República de Nicaragua y como siempre la Policía ha brindado la seguridad para que todo se pueda llevar a cabo en paz y tranquilidad y disfrutando, ¿verdad? de este evento patriótico. La Antorcha Centroamericana de la Paz está en Nicaragua y culminará su recorrido hasta llegar al país de Costa Rica. Desde la aduana a las manos, con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Noticias TVO. TVO La noticia positiva es cortesía de Óbice.